Si eres de esas personas que todos, 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 todos los días pierde las llaves, ya no tienes que preocuparte más por tener que pasar horas y horas buscándolas, ni por llegar tarde al trabajo de nuevo. La ciencia tiene la respuesta a la pregunta, ¿dónde debes registrar primero? Investigadores realizaron un estudio sobre los elementos faltantes, como las llaves y el control remoto. Gracias al cual llegaron a la conclusión de que cuando se pierde alguno, es mejor buscarlo primero en los lugares más desordenados. Gracias a esta investigación, los expertos también llegaron a la conclusión de que las personas pierden demasiado tiempo buscando en las áreas despejadas, donde los objetos aparecen de forma natural. Después de pedirles a los participantes que encontraran objetos en dos escenarios visuales diferentes, los científicos usaron el seguimiento ocular para hacer un gran descubrimiento. En lugar de usar nuestra visión periférica para buscar áreas fáciles, las examinamos innecesariamente. Así, de acuerdo con los expertos, es más eficiente centrar nuestros ojos y el tiempo en las áreas más difíciles que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, la próxima vez que pierdas las llaves o tu celular, pues revisa primero debajo de toda la ropa que tienes desordenada en tu cuarto. Soy Etna Hernández, te invito a visitar la página de planinformativo.com, visita las redes sociales que tenemos y ya saben, busca nuestra edición impresa. ¡Gracias!